Estamos en el aeropuerto de Crocovia, esperando al Santo Padre Francisco. Esta es la zona de prensa que se ha emitido en el aeropuerto de Crocovia aquí en Polonia. Y este reportaje es especial para todos los medios televidentes de la República Dominicana. Este es un gran evento histórico. Aquí nació el Papa II, el Papa Juan Pablo II. Y estamos en el aeropuerto también que lleva su nombre. Y esto será un recibimiento apoteósico, la prensa, las autoridades. Especialmente en este momento histórico donde el Papa entendemos llamará a la paz en medio de agresiones que se están cometiendo con los cristianos, pero sobre todo la juventud. Más de 400.000 jóvenes estarán presentes hoy recibiendo al Papa. Y este es un gran evento para todos. Se esperan dos millones. Se esperan dos millones de personas. Independientemente de los jóvenes. Dos millones de personas aquí en Crocovia, en Polonia, para recibir al Santo Padre. Un gran evento que está dedicado a los jóvenes en la jornada mundial de la juventud. Seguimos este reportaje especial desde el aeropuerto de Crocovia recibiendo al Papa Francisco.